La misma mezcla Chiquitita Date cuenta como que nunca existió El fuego que alguna vez nos unió Ya no mientas, no tiene caso, ya no Lo siento, ya tu careta cayó Vete a buscar amigo, esto terminó Pues ya ni como amigo te acepto yo Lo que sufrí contigo me aniquiló Que hoy me he prometido decirte adiós Chiquitita Date cuenta como que nunca existió El fuego que alguna vez nos unió Ya no mientas, no tiene caso, ya no Lo siento, ya tu careta cayó Vete a buscar amigo, esto terminó Pues ya ni como amigo te acepto yo Lo que sufrí contigo me aniquiló Que hoy me he prometido decirte adiós 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 Que hoy me he prometido decirte adiós